Muy bien, vamos ahora a presentar el programa de Inteligencia Emocional Plena. Lo primero para presentar este programa sería tener en cuenta qué antecedentes podríamos encontrar en la literatura científica que de alguna forma subrayarán la importancia de relacionar el entrenamiento de Inteligencia Emocional con la herramienta Mindfulness. Y encontramos que el grupo de Ciarrochi en 1995 hicieron una propuesta en este sentido. La propuesta se basa fundamentalmente en una serie de apartados. El primero de ellos es el subrayar la importancia de la herramienta Mindfulness como un recurso que nos permite abrirnos a la experiencia emocional, aceptando por supuesto cierto grado de malestar, pero en esta aceptación encontramos lo inverso a la resistencia. Ya hemos hablado antes que esa resistencia, ese reaccionar, se manifestaba a través de la evitación de la experiencia emocional o de la sobreimplicación o de la intrusión sobre dicha experiencia. Por otro lado, estos autores subrayan la importancia de observar los pensamientos cargados emocionalmente a través de los cuales estamos percibiendo la realidad. Es importante que cuando observemos la realidad no tratemos de preservar una imagen personal y idealizada sobre nosotros mismos, sino que realmente nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y al mismo tiempo estos autores subrayan la importancia de identificar nuestras propias emociones y las emociones de otras personas y entender cómo estas emociones van evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando nosotros decidimos trabajar con la herramienta Mindfulness por una parte y con los programas de inteligencia emocional fue en el 2009. En un primer momento trabajábamos en paralelo, había un entrenamiento de inteligencia emocional al mismo tiempo que los participantes recibían un entrenamiento en Mindfulness. Realmente, el programa de inteligencia emocional se basaba en el modelo de habilidades de inteligencia emocional propuesto por Salovey Mayer, del que se habló anteriormente. Y, si recordáis, este modelo se caracteriza por dar importancia al procesamiento emocional de la información y por subrayar el valor adaptativo de las emociones independientemente de la valencia afectiva, independientemente de que sea una emoción de las que llamamos positivas, como la alegría o una emoción como la ira. Respecto a Mindfulness, sabemos que invita a la aceptación de la experiencia presente, aun en el caso en que persigamos cambiar dicha experiencia emocional y la clave de Mindfulness sería atender al momento presente junto con una actitud no valorativa que implica curiosidad y aceptación. Las ventajas que podemos encontrar en esta fusión entre Mindfulness e inteligencia emocional son las siguientes. Por un lado, podemos encontrar en Mindfulness una herramienta eficaz para afrontar emociones en la vida cotidiana. Y, por otro lado, los programas de entrenamiento e inteligencia emocional pueden beneficiarse de la inclusión de Mindfulness como herramienta que permita vivenciar y manejar adecuadamente las emociones, en el aquí y en el ahora. De forma que estas emociones se abordan no solo a un nivel cognitivo, sino también a un nivel experiencial, y eso lo posibilita la herramienta Mindfulness. Cuando hablamos de un comportamiento emocionalmente inteligente, realmente estamos haciendo referencia a la capacidad de la persona de responder de forma adaptativa cuando está experimentando emociones y pensamientos fuertemente emotivos. Es decir, la clave sería que una persona está experimentando emociones difíciles o complejas y, a pesar de ello, es capaz de dar una respuesta adaptativa a la situación. En principio, cuando empezamos a trabajar con Mindfulness e inteligencia emocional, lo hacíamos de forma paralela. Por un lado era entrenamiento en Mindfulness y por el otro eran los entrenamientos al uso en inteligencia emocional. Con el paso del tiempo quisimos fusionar ambos conceptos y fue cuando desarrollamos el programa de inteligencia emocional plena, que consistía realmente en una parte que efectivamente tiene que ver con ese entrenamiento en Mindfulness y otra parte donde pedimos a los sujetos que afronten situaciones emocionales y lo hagan con atención plena. Así, entendemos la atención plena como una herramienta adecuada para abrirnos a la experiencia emocional. Y hemos diseñado una gran variedad de situaciones emocionales donde les pedimos a los participantes que se enfrenten a las mismas con los recursos aprendidos a través de la práctica de la atención plena. Por tanto, que se enfrenten a esas situaciones emocionales desde una ausencia de juicio, con una apertura, con una curiosidad, con una aceptación de la experiencia y con una actitud de acogimiento o afectuosa ante la experiencia que están viviendo. Vamos a explorar cuáles son las características del programa de inteligencia emocional plena. La primera de ellas sería afrontar situaciones emocionales con total atención al aquí y a la ahora. Por otra parte, Pineda ayudaría a las personas a explorar su zona de confort, así como aquellas áreas en las que pueden encontrar dificultades en la gestión de sus emociones. Otra característica de este programa es que no se limita a un tiempo fuera de la vida cotidiana porque de alguna forma está generando situaciones emocionales que son muy parecidas o muy similares a las situaciones que abordamos en nuestra propia vida. Favorecer la motivación y la práctica por la gran variedad de situaciones a las que los sujetos deben enfrentarse y ayudar a los participantes a convertirse en observadores participantes de los pensamientos, las emociones y comportamientos en situaciones emocionales, así como esas condiciones, emociones y comportamientos de terceras personas al interactuar con ellos. El programa Pineda permite a los participantes descubrir esos automatismos o esos hábitos condicionados que nos llevan a actuar de una manera irracional o incongruente con nuestros propios valores personales en situaciones emocionales. Por ejemplo, descubrir cómo, a pesar de querer acercarnos a conocer a una persona que nos interesa, de manera automática tendemos a evitar enfrentarnos a dicha situación. Al mismo tiempo, este programa ayudaría a tener la oportunidad de gestionar emociones en un contexto seguro donde un fallo en la gestión emocional no supone una pérdida ni tiene consecuencias significativas para la persona. Son situaciones emocionales, entre comillas, de laboratorio, donde los participantes pueden experimentar sin el temor, al riesgo, a hacer el ridículo, a tener consecuencias negativas, cosa que en su vida cotidiana es más complicada. Al mismo tiempo, Pineda ayudaría a los individuos a enfrentarse a esas situaciones emocionales que es posible que en su vida habitualmente eviten hacerlo. Incluso puede que lo eviten de forma inconsciente. Hay personas que, de manera natural, tienden a evitar, por ejemplo, situaciones de interacción social o situaciones en las que quedan expuestos emocionalmente o situaciones en las que tienen que comunicar o expresar sus propias emociones. El programa, de alguna forma, anima a los participantes a participar en todas estas situaciones que podrían haber sido evitadas de manera natural en su vida. Y, al mismo tiempo, algo que caracteriza a este programa sería ayudar a las personas a obtener una mayor libertad frente a lo que hemos denominado como pensamientos emocionales y, por tanto, el ser capaz de dar una respuesta más adaptativa y más libre en la situación emocional en la que el sujeto se encuentra. ¡Gracias por ver el video!